Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos Disculpe que es un poco incomodo Nah chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video para mi canal El mejor canal de importaciones a nivel minorista No hay otro como este, no lo vas a encontrar Pueden buscar, solo hay mucha gente por allí, pero no lo Vamos a abrir esta caja Para que ustedes puedan ver que está llegando de Estados Unidos al Perú Ustedes también pueden importar de poco a más chicos Pueden ir trayendo poquita mercancía, hasta abrir un negocio Miren a mi, tengo dos tiendas chicos Pero no saben que alegría me da cuando los chicos abren tiendas De verdad, porque ahí está también el esfuerzo mío De que me da satisfacción que les haya bien también Porque todos somos un grupo, tratamos de ayudarnos Es que todos los días se para cargando Vamos a abrir esta caja Para que ustedes vean que está llegando de Estados Unidos al Perú Ah, tenemos una jupone de descuento Creo que es del cliente Tenemos unas Puma RC, 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 RC Originales Son importadas Las Pumas de Asesinos no están Tenemos morales originales también Acá hay cuatro No, perdón, hay tres morales originales No, perdón, hay tres morales originales Vamos a ver la cuchilla Hay tres morales originales Espérame que lo voy a mejorar Ustedes también pueden importar de poco a poco a más chicos No es necesario Sí sé que hay algunos que dicen No, es que una vez me enseñaron Y dijeron que debemos tres por cantidades Eso, eso está bien Y no a la vez Porque el que se beneficia es el que lo está haciendo Por eso es que yo he dejado de traer contenedores Yo solo he traído tres contenedores de mercancía Cuando traíamos juguetes Pero no con mi RUC Y no con lo de un socio Todo lo vendíamos en el cartón de Lima Ganamos más o menos la verdad Porque invertimos 90 mil soles Solo ganamos 14 mil creo Pero en dos meses O sea, porque llegó la mercancía Demoró en llegar Y todo lo pasamos a un A un mayorista Lo pasamos de frente Si lo hubiésemos vendido por unidad Era el terrible Pero a esperar Y a veces conviene Y a veces no No vayan a pensar Que siempre trae contenedores de ganancia Depende de la temporada De la demora Pero lo bueno es que aquí y acá Nadie te obliga a traer Por cantidad Y aquí mismo puedes traer Por este Ah, tenemos unas 5x1 Que son clásicos Pero En edición Esperen Aquí está Dice Worldwide Bueno, son un clásico Las 6x1 son un clásico Un clásico Acá tenemos una Jordan Esta la voy a dejar aquí Me ha dado bastante 6x1 La verdad Voy a ser como Cristiano Ronaldo No con el agua Vieron esto Eso sí es un influencer No ese influencer Que están aquí en el Perú Que tienen un millón de suscriptores Seguidores No Eso sí es un verdadero influencer Que hace perder millones Y sí Sí la creo La verdad Porque claro ¿Por qué la rechazar eso? Varia gente dice No, no, no Entonces este producto No va a salir Y decae Pues, ¿no? Con esos 4.000 millones Mejor le regalaban No sé A África O invertían en un negocio No sé Pues no es mucho dinero Pero eso es un día Pues, ¿no? Después se recupera Pero igual Puede ser mucho dinero Nadie te anda gratis Tanto dinero Nadie Cuidado con esos negocios Multinivela Y pirámide Ellos se cierran De que van a ganar Yo no sé cómo hay gente Ah, pero bueno Pero bueno No puedo juzgar O sea Hay gente a veces Que no está muy bien Informada Pero ellos se nublan O sea Ellos piensan que están ganando Lo que sí ganan Es conocimiento La verdad Persuadir Pero es engaño Vamos a abrir esta otra caja Este angelito Que vendió su niño Ah, yo pensé que Nicky Pensé que Nicky Nicole La conocen, ¿verdad? No sé si la conozcan Sé que es una cantante Una cantante Es una cantante de trap Me parece De Argentina, ¿verdad? Sí De Argentina Yo pensé que era su hijo De su hija De Nicky Jam De Nicky Jam Por eso era Nicky Nicole Pensé que era de Nicky Jam O sea Pero hace una semana Me dijeron que no Y no sabía Bueno Esta página envía Presto barba gratis Acá tenemos Una de Un polo Este Con manga Tres cuartos Pero con capucha De Chicago Bueno Es también americana Chicos Es original Cuidado con el copyright Acá también tenemos Lo mismo Pero hay dos más En rojo El mismo color Y una en verde En los Jagger Ahí hay tres Ah bueno Acá hay otro Cuatro Cinco Y bueno Seis Ese producto Se va con todo A provincia Un saludo A la gente De Piura Chicos Muchas gracias Otra vez Por el apoyo Iba a ir a Tuzco Este A visitar Este Masipichu Pero Me habían dicho Alguna gente Que Que allá Este No les gusta El capitalismo Así que no entiendo Si es que hoy No pueda consumir cosas Como la mayoría Ya votó Por Por Castel Que no Que es normal Bueno Así que no sé Si ellos Este Quieren que uno vaya Que se odien Al capitalismo Por Como quieren comunismo No sé Bueno Alguien que me informe Estoy desubicado Porque quiero allá Hacer turismo Pues No sé si pueda ir Y consumir Como la mayoría De allá Ha votado por Castel Y a Castel Le gusta el comunismo No sé Que alguien me informe No lo tomen a mala O sea Lo digo en serio Porque a veces Las costumbres en Lima No es lo mismo Que en el norte Ni en el sur O sea No sé A veces Uno Uno No puede imponer Hay algunos limeños Que van al norte Y ponen sus ideas Que son conocidas acá Allá Tú no puedes hacer eso Tú tienes que adaptarte A lo que es allá Igual Si yo me voy Al norte También me tengo que adaptar A lo que comen allá Como hablan allá Y todo lo demás No puedo imponer Lo mío Eso es Eso es ser de cretinos Sé que algunos extranjeros No todos Porque hay buenos extranjeros Lo hacen Lo quieren hacer Eso es Es desagradable Para cualquiera Sea en Lima O en cualquier parte del mundo Nada chicos Nos estamos viendo En un próximo video Otra vez Gracias por el apoyo De verdad Me ayuda Que ustedes también Me ayuden A consumir mis videos Nos vemos en un próximo video Si ustedes quieren aprender Importar de China De Estados Unidos Poco a poco más Pueden contactarse conmigo Pueden tener productos De Amazon De Ebay De Walmart Cualquier página del mundo Y gracias Por el apoyo nuevamente Nos vemos en un próximo video Así que hagan turismo Hagan turismo gente Hagan turismo Nos vemos Turismo en el Perú Chau 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 Chau